hola gente cómo están espero que súper bien hoy estamos acá con un nuevo vídeo para el canal estoy por hacer la segunda parte de osla espero que les guste así que nada vamos el vídeo el anterior capítulo quedamos acá no bueno acá sale un loco ah ok esto tenía que hacer y tú que estoy ahí me salió el loco amigo era un pelado era uno de esta gente loca no avanzamos mucho porque me daba un poco de miedo ok ok vamos a abrir las puertitas creo que acá no me va a bajar no ok vamos para allá ay la puta que te parió era una mano hola amigo hay amigo este está re duro y esto o amigo este está re duro bueno a ver me va a ir estos blu what the fuck quieren matar me parece bueno me encanta uno no 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 Cuando las estrellas corren, hay una idea. Y cuando lo matamos, lo matamos lentamente. Tengo tanta paciencia, quiero estar lentamente. Los chicos estos me quieren matar, no sé por qué. Opa, ya ya. Te veas como si has visto un esposo. Este loco me asustó, está re duro. A ver, la última vez que había uno así, así sentado, se me tiró arriba mío. Suena horrible, pero sí, es así lo que pasó. No creo que te me tires, ¿no? Te ha hecho mierda, ¿no? A ver, encima yo miro así de uno. Amigo, qué feo que sos. ¡Ah! 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 WTF amigo, degenerado amigo este es re cochino adios, con ustedes no me junto es más, le voy a cerrar la puerta aca por cochinos pero voy a ir por aca gente este es el famoso manicomio gente turbia hay amigo hay sangre, eso no me esta gustando nada ok, hay tengo que seguir el rastro de sangre ay que lindo ok, sigamos bueno que esta loco uuh este esta re flaco estas comiendo amigo ah WTF turbia hello no 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 soy un estupido soy un estupido chau no 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 sal a través de las duchas ok ay 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 venía loco ese y veo la ventana abierta ay ay sueltame cuch cuchillote me mataron me mataron ya se va el loco peli las nalgas sigamos bien cierro la puerta vengo tendria que venir por aca no esto obviamente no anda y esto nooo es gordo es gordo ay cae cae ah 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 u boludo ahí esta el gordo ay no y ahora me va a seguir el gordo y los dos hermanos encima le gusta andar en bolas ay no bueno yo lo yo yo corro no gordo gordo no sea malo ay me alcanza nooo ah no no mori no mori cinemática a la a la vergas y esto ay que asco boludo ay boludo que asco que asco que asco que asco vámonos no nada nada ok hijo de frota y donde tendria que ir supuestamente allá allá eso no oi puta me mató me mató me mató no uy por acá por acá WTF y ese joder puta Vaya, amigo Boludo, este nivel está re zarpado ¿Y ahora? Venga ¿Qué pasa? Ay, qué turbio No, boludo, me sigue Zafa No Boludo, ¿qué onda esta gente? Ay, boludo Es tan re turbio esto Gracias, bro Te libero Le liberaba Le mataban, por bueno Ay, este me va a comer Este me abraza o me apoya Todo bueno Yo voy a poner mis nalguitas Al lado de esa celda Por favor, no me toques mucho Ahí sí No, no me hizo nada No era tan cochinote Salto de fe Ahí alguien se cagó Qué asco Parece tú bravo Eh, guacho Guacho, 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 guacho No, no, ya me mataron Ya me mataron ¿Qué haces, loco? No, no, no Yo sabía que no tenía que venir a grabar acá en el manicomio Yo sabía Y este loco está tirado acá Tiene miedo Amigo No me ha ganado No me ha ganado Yo no te hago nada A vos Bueno, no me ha ganado Ay, hay sangre Y no me gusta No me gusta Bueno, me tiro Ok 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 Más turbio del cual jugué Ah, la verga Estoy en una cartarilla Ah, este es el mapa, ¿no? No, no Ok Me parece que por acá no me va a dejar pasar Así que No Viene por acá, viene por acá A la vergas Alcánzame, loco Alcánzame, mi loco Alcánzame, mi loco No Yo pensé que me podía esconder No 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 Acá no Vale, vergas Para mí, loco Para mí, loco Abro esta válvula No Que abro esta válvula Creo que me muero Ay, me perdí Me agarró Joder, puta Bien Era una Esta Hacenme que viene acá Gordito Estoy acá Oh, amigo Amigo Dejame Dejame pasar Chau A ver Allá en el fondo Allá en el fondo Oh Mira Amigo Venía escapando El gordo Y encontré La forma De salir Acá Igual yo creo Que la válvula Esta es para Para el Pozo ese Que había una cantidad De agua Creo ¿Qué te dije? Chau Chau Gordito Hasta la vista Y ahora Agua Nada Un loco ahí colgado Bien Alapu Bien Bien Decime que nos salvamos Subí Me parece Que uno De los Loquitos No creo Que sea El gordo O ya veo El gordo Espero que no ¿Quién era El loco Que estaba acá Recién? Ay no No Subí Se ve que era Uno de los Loquitos Eso Loquitos Un Agón O Qu Alexa Qu либо Loquitos Loquitos Un Loquitos Lo que voy a hacer es entrar acá. Amigo, avísame si viene el gordo, por favor. Sí, gracias. Si preguntas por mí, tampoco estoy. Nunca me viste. Amigo, hay mucha sangre. O sea, me estás quedando un poco. Pero un poco, hermano. No es mucho, pero ya. ¡Ay, la puta que te parió! Vi una sombra y me asusté. Y ahí después vi el cuerpo. Pero intento escaparme. Ni en pedo, me quedo un minuto más. Sí, mira tu, pierna, sangre. Gente muerta ahí. No, nazco. What the fuck? What the fuck? ¿Viste por qué estás llorando? What the fuck? No, yo me meto acá. ¡Ay, boludo! Ahora te mate el gordo. Toma. El estúpido. Bueno, supongo yo. Pará. Voy a cargar la batería. Ya sé que tiene todavía un poco más. Pero ni en pedo. Me quiero recargar mientras que me corren. A ver. Hay agua y tengo que ir ahí. ¿Listo? Corro, 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 corro. Ok. Ay, este es medio manco. Listo. A ver, ¿y ahora? Tengo que ir ahí. Ok. Toma el agua. Hice lo que Dios quiera. ¡Ay! ¿Hay algo en el agua? ¿Hay algo en el agua? No sé. Se me hizo que había algo en el agua. ¡Boludo! ¡Es el gordo! No. 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 Chau. Chau. ¡Ah! ¡Oh, puta! Amigo. Amigo, si pregunta el gordo donde yo no estoy, ¿eh? Adiós. Ay, amigo. Estoy bien. ¡Ah! Este me quiere pegar. Este me quiere pegar. Este me quiere pegar. What the fuck. ¿Qué onda hoy con la gente? Hoy me levanté con un cartel pegado en la espalda que dice, péguenme, por favor. Necesito un poco de amor. Con un palo. No. Yo te sigo, bro. Vamos. Los dos estamos corriendo por alguna razón. Ya me quedé sin pila. Otra vez. ¡Socorro! Sí, yo corro. ¿Dónde voy? ¿Voy para acá? ¡Boludo! Tengo una carnicería. ¡Qué asco! Ay, amigo. Este capítulo, como dije, y confirmo y reconfirmo, es el más turbio que jugué hasta ahora. Capaz es el más tranqui, pero hasta ahora es también más turbio. Ay, este se me tira seguro. Este se me tira seguro. Bro, ¿estás bien? Bro. Ay, pero voy a tener que empujar esto. Y había un loco que estaba queriendo entrar. Bueno, ya valí. Si me comen, que me coman ya. El loco ese está tirado todavía. ¿Quién era el loco? ¿Hola? Ay, boludo. Este parece, no sé, una... Un salón de cirugías. Por acá, 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 por acá. Listo, vamos arriba. ¿Viste? No. 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 Cagué en una batería. Low. What the fuck? What the fuck? Me están siguiendo. Me están siguiendo. No. No. Chau. Chau. No. No. No, 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 no. What the fuck? Yo empujo, yo empujo, yo empujo, yo empujo. ¡Boludo! Listo. Ahí bloqueé. Y me quedo encerrado acá. No, ¿hay otra puerta, dijerra? No, esta no. Ahí no. Adiós. Adiós. Por acá. Chau. Dale, empuja. Empuja más fuerte, amigo. Listo. Chau. Me escapo. Chau. Me vengo por acá. Por acá. Por acá. No, salto de fe. Salto de fe. Uff. Amigo, no. Yo me voy, me voy, me voy. No, otra vez, sigue. Por acá. Chau. 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 Ni en pedo, sigo. Chau. No, otra vez. ¿Quién está ahí? No eres uno de ellos. Ay. Dale. 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 Ay. Adiós. Estúpido de mierda. No. No. No, ¿y ahora? Hey, eres un hombre de maldito, ¿verdad? Hay otro maldito. Es una noticia o algo así. Deberías estar... ...exhaustiado. No, vamos a tomar un rato, ¿eh, amigo? ¿La vieja de martini? Tiene una pequeña confab... ...blah, blah... ¿Qué es esto? Un pequeño carro que no te matará. Ok, vamos a armar unos pies dentro del carro en todos los tiempos. ¿Cariño? Ah, este es ReyKey, entonces... ¿Dónde me está ayudando? ¡Ahí está, la salida! Sí, por favor. Sí, me quiero ir. Me quiero ir. Me quiero ir. No. 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 No, amigo. What the fuck? No. 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 tiene lindas nalgas boludo tiene todo suero, que amor, las uñas largas esta hackeado este más sangre hay algo para escapar me parece WTF? WTF? no ya no que le dije he's just tired of looking at my own here we are then I know thanks so much for coming by we'll begin your consultation in a moment we'll just need a second to wash up and uh No hay películas. Y nos dará una oportunidad de hablar. ¿Sabes? Estoy un poco preocupado por cuánto tiempo has estado gastando con el Padre Martin. ¿Qué me está haciendo, eh? ¿Qué me está por hacer? Ay, amigo, ¿y eso? ¿What the fuck, un cuchillo? Saca eso. Deja eso ahí. Y vestido, está en bola. Y limpia un poco, mucha sangre, mucha sangre. Ahí se me ha ido. ¡No! Saca eso. Saca eso. Bien. Ay, bien. Ese fue el suspenso. ¡Amigo! No, no, no me digas que me está cortando el dedo. Ay, amigo. Es mejor, ¿verdad? Aquí está el M.H.I.Q. Nosotros hicimos el consumidor para los medios de producción. ¡Esta cosa va a venderlo! ¡Joder, puta! ¡Amigo, me sacó los dedos! ¡Sáquenme de acá! ¡Sáquenme de Argentina! ¡A la verga, boludo! ¡No! Necesito con qué apoyarme para ver mis dedos. ¡Boludo! Encima hay muchas pichitos, amiguitas. ¡Qué onda! Así que nada, gente. Espero que les esté gustando esta serie. A mí me está gustando. Sinceramente, no me esperaba que sea tan sangriento. Pero... Está buena la trama, está buena la trama. Así que... Nada, gente. Nos estamos viendo en el siguiente capítulo. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!